¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día nuevamente. Bueno, rodeado de gente talentosa que está preparando un gran espectáculo, como siempre lo hacen, que brindan todo su talento en favor de los bragadenses y los vas a estar viendo reunidos el día 8 de diciembre, bueno, en un espectáculo que ellos mismos te van a ir detallando. Bueno, vamos a comenzar entonces con Felipe, que va a ser quien va a comenzar a brindar los detalles de lo que se va a estar ofreciendo el próximo 8 de diciembre. Bueno, el espectáculo es un autosacramental navideño que lo hemos titulado Una vez en Belén. Es coreográfico, es cantado y actuado. No lo cuento como un espectáculo porque es una celebración más profunda, por eso es un autosacramental y sí, tiene la alegría de la Navidad y todo lo que se relaciona con ellos. Así que es un espectáculo que se puede disfrutar en familia y que va a ser muy internecedor y agradable. Bueno, ¿quiénes van a estar participando de esta apuesta, no? Bueno, van a estar en las diferentes danzas, todos los grupos de La Peña, así que va a haber un número importante de bailarines. Todas las canciones van a ser cantadas en vivo por los alumnos de Jorge. Esperamos que, bueno, que va a ser como siempre un espectáculo muy completo, muy lindo y como dijo Felipe, bueno, con todo el espíritu navideño. ¿Esto va a ser aquí en la plaza? ¿Y a partir de qué hora? No, en el Teatro Constantino y las entradas están no a la venta, sino que es un espectáculo gratuito, así que pueden ir a retirarlas por ventanilla. ¿Y a partir de qué hora? A las 20, estamos suponiendo que está por ahí el horario por el tema con el incendio del árbol en la plaza, pero es un horario bastante elástico en ese sentido. Bueno, con un grupo de alumnos también participando de lo que va a ser este espectáculo, cómo se vienen preparando. Sí, realmente quería contarte que en principio, esto lo habíamos pensado con Felipe, era una muestra anual de alumnos de canto, y fue creciendo, fuimos agregándole cosas, pensamos en Silvina, pensamos en actores, bueno, se agrandó, así que van a ver desde el pesebre todos los personajes, desde el niño Jesús hasta la Virgen María, los pastores, los reyes magos, así que va a ser una linda recreación.